otra posibilidad que quiero contaros hoy en un rig un poco más avant-garde vamos a aprovechar que tenemos hoy este rocker 32 de orange que tiene una tapa estéreo y dos conos para qué lo vamos a utilizar porque como os decía el humecteleport tiene dos salidas pero no es en la clásica configuración lir nos va a permitir tener digamos uno y dos no lir porque por cada salida va a ocurrir algo el set que hemos montado ahora es el siguiente la guitarra va directa al ampli y el amplificador tiene un envío de efectos mono entra en la pedalera se procesa con el humectele por del ipad y sale en estéreo esa salida estéreo o ese dual mono o esas dos señales atacan directamente los dos retornos de efecto que tiene el rocker 32 atacan cada uno su lado de la etapa de potencia y cada uno su cono eso nos permitirá una flexibilidad a la hora de procesarlo completamente dual por un lado voy a poner los clásicos efectos de modulación como river y chorus y en el otro voy a poner un guami para enseñaros como de separados están las dos cadenas entonces en el altavoz izquierdo vamos a tener el sonido original con un guami que vamos a poder subir con la mano en este caso para que podáis escuchar la amplitud no y en el otro lado vamos a tener los clásicos efectos de modulación abrimos el ipad y cargamos en este caso bias effects esta es la cadena de la que os hablaba en el lado izquierdo tenemos un guami preparado para subir dos octavas y en el lado derecho tenemos un chorus y una reverb entonces este es el sonido básico si yo activo el teleport ya estoy en esta cadena y en el lado izquierdo tenemos ese guami y en el lado derecho tenemos chorus y reverb ahora cuando opere el guami escucharéis dónde está y si lo apagó volvemos a tener la guitarra directamente al amplio al borde de la catarsis y la locura estéreo os quiero presentar otra idea que ha surgido así un poco on the fly en este caso lo que voy a programar es en un cono un octavador súper grave o sea en rango de bajo completamente y en el otro vamos a dejar el chorus y la reverb y utilizando el mezclador vamos a enseñaros lo que pasa en un cono y lo que pasa en el otro para que realmente lo podáis apreciar en este caso en el lado izquierdo tenemos un octavador y ahora en el lado derecho tenemos chorus y reverb y ahora lo podemos juntar